Tenemos que notificarles que fue liberado el director nacional de la Federación de Licores de Venezuela, Frey Roas, detenido el 24 de julio de 2015 en Caracas por Esevil. El ciudadano fue puesto en libertad por el Tribunal 26 de juicio, acordando una medida cautelar con prohibición de salida del país y presentación cada ocho días en este tribunal. El juez que lleva el caso es el juez Jimmy Carpio y la abogada defensora es la doctora María Fernanda Rodríguez.